Quiero que me cuentes quién está jugando. Plaza y Herd. ¿Cómo va? ¿Cómo lo estás bien? Plaza va perdiendo, pero... Están jugando bien, o sea, van perdiendo, pero juegan bien. ¿Cuál es para vos el fuerte de cada equipo? Herd tiene individualidades y Plaza trata de jugar más colectivo. Y tienen buenos equipos, son muy buenas así en equipo, o sea, buenos pases, buenas individualidades. Son todas las jugadoras muy buenas, es un partido difícil contra Plaza, siempre hubo mucha rivalidad, pero bueno, esperemos que ganemos. Acá con frío, pero lentando. Sí, hace frío, pero en la cámara era la primera. Escucho que están gritando, le dicen lo que dicen a las chicas. Sí, las alentamos, les decimos vamos que ellas pueden y que tienen un equipazo, así que tienen. Tienen, para ganar. Tengo que armar un diccionario de hockey. ¿Qué término me podés explicar? Lo que es un corto. Cuando es pie adentro del área es corto. Y cuando es una infracción muy dura, adentro del área es penal. Y cuando hay una infracción en el área, un pie o una hocha peligrosa. Bueno, ya me dijeron lo que es un penar, lo que es un córner corto. ¿Qué otro puede ser? Una salida. Cuando se va la hocha por el lateral y tenés que jugar. Cuando se va por la línea de fondo, por ejemplo, se hace la salida desde adelante del área y la hacen las centrales, que son las defensoras. A mí eso de cambiarle la cara a la calle. Y cuando vas jugando por un lado, cambiarle y empezar a jugar por el otro. La red es de palo cuando, bueno, al hockey con el palo se juega en la parte plana. Cuando una jugadora la toca con la parte curva, ahí es grave.